Siento en mis manos El peso entre mis cadenas Vendas en mis ojos Irritando mi paciencia Piernas dormidas Amarrado a la mesa Pero aunque yo lo intente No podrán detenerme Atrapado me siento Controla mi movimiento Una sombra en cada paso que doy Por un pase a la industria Quieren el control Malo porque escribo positivo Y no soy una epidemia Con mensaje escondido Se disfrazan y son demonios Secuestran todo mi estilo Secuestran por lo que vivo Mi principio por lo que lucho Es el momento de quitarme las cadenas Hoy es un nuevo día No puedo caminar No puedo mirar Intento hablar Y no me puedo expresar Manos atadas Hoy me siento atrapado Nadie me para Por eso rompo las cadenas Hoy rompo las cadenas Hoy rompo las cadenas No puedo rompo las cadenas Hoy rompo las cadenas No puedo rompo las cadenas No puedo rompo las cadenas No puedo rompo las cadenas Hoy rompo las cadenas Me quito las vendas Preparo mi mente Y afilo esa lengua Directo al punto Y con rumbo fijo Sin ataduras Luchando por el K-pop latino Sé que viene el momento Esto go up and slow Y es muy difícil Porque entre nosotros No hay unión Ni existe humildad Somos un army Luchando por casos diferentes No dejes que nadie Decida quién tú eres Y cómo te viste O lo que dices O el mensaje Que al mundo Quieres transmitirle Desamarró mis piernas Y pierdo el control He perdido un peso de encima Corro, respiro, aire de vida Lleno de libertad Nadie me detiene Es como si el sol saliera Enfrente de mi cara Y su resplandecer Mi sueño iluminara Porque hoy, hoy Rompo las cadenas Puedo caminar No puedo mirar Intento hablar Y no me puedo expresar Manos atadas Hoy me siento atrapado Nadie me para Por eso rompo las cadenas Hoy rompo las cadenas 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 No puedo rompo las cadenas No puedo, no puedo Hoy rompo las cadenas Vivo sin ataturas No soy sin venda Veo claro un futuro Sin cadena Donde nadie me dice Lo que tengo que hacer Hoy rompo las cadenas Vivo sin ataturas Y sin venda Veo claro un futuro Sin cadena Donde nadie me dice Lo que tengo que hacer No cuesto caminar no puedo mirar intento hablar y no me puedo expresar malos atadas hoy me siento atrapado nadie me para por eso rompo las cadenas No cuesto caminar no puedo mirar intento hablar y no me puedo expresar 3 hermanos atadas, hoy me siento atrapado, nadie me para Por eso rompo las cadenas, yo rompo las cadenas Yo rompo las cadenas, yo rompo las cadenas Yo rompo las cadenas, yo rompo las cadenas Yo rompo las cadenas, yo rompo las cadenas Esto comenzó LCK reportando desde un estado positivo Yo soy quien soy, donde quiera que voy Un soldado latino trayendo la revolución